Hola mis amigos caminantes, nos encontramos en esta ocasión por acá en Milán, Italia Viendo esta experiencia, quiero que conozcan este maravilloso lugar Para que vengan y lo visiten, estamos en temporada fría Y bueno mis amigos caminantes, vamos a mirar que nos encontramos por acá Que me acompañen a vivir esta experiencia, listo, vamos mis amigos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video